Música La decisión que se toman en Bruselas nos afectan de manera directa a la vida cotidiana de cada una y cada uno de nosotros, afectan al futuro de nuestros hijos y es muy importante que el día 25 de mayo nos movilicemos y vayamos a votar. Es muy importante que además el día 25 de mayo, con nuestro voto, como se hace en democracia, con nuestro voto, también le digamos al gobierno de España que ya está bien de recorte. Bueno, a nivel local estoy aquí conocida y tengo mucha gente que me quiera. Y hay que hacer un esfuerzo importante para convencer a la gente que tienen que ir a votar, que tenemos que cambiar las políticas de extrema derecha que hay en Europa y esta política de extrema derecha que hay en España, que nos está haciendo muchísimo daño, sobre todo a Andalucía, una comunidad que está siendo atacada vilmente por el gobierno del Partido Popular, donde no se ve reflejada en los presupuestos generales de Estado el número de habitantes que tiene esta comunidad. Es el momento de parar esto y se para exclusivamente con los votos. Si no somos capaces de parar esta política de derecha en estas elecciones del día 25, seguirá este desaguisado, esta voladura controlada del sistema del bienestar.